La Intendencia y Guardia Municipal ha realizado operativos de control en alojamientos el día de hoy. Se han intervenido varias actividades económicas, pero uno de los operativos en un alojamiento, lastimosamente, se ha podido encontrar en una de las habitaciones a una persona de sexo masculino de 42 años con una menor de edad de 17. Este caso ya ha sido remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se ha clausurado, tanto municipalmente como con precinto de la FELCC, este alojamiento. Nos preocupa porque se da la vulneración, lastimosamente, del Código Niño-Niña-Adolescente en algunas de estas actividades económicas.